Fui electo por el estamento de los abogados del interior, que se llama segunda sección electoral, como consejero titular para el Consejo de la Magistratura de la provincia. Yo represento a 10 colegios de abogados del interior de la provincia, menos Córdoba Capital, que tiene su consejero propio. Imaginamos que con una agenda ahora un poco ajetreada, pero con el compromiso de hacer lo que verdaderamente le gusta, ¿no es así? Y hacerlo con todo el compromiso. Sí, así es, por supuesto con el compromiso. Esperemos poder lograr los objetivos, pero sí, ya a partir del 30 que tomé posesión del cargo bajo el juramento que me hizo la presidenta del Consejo de la Magistratura, la doctora Cáceres de Volati, ya ese mismo día empezamos en sesión. Empezamos a trabajar y fijamos un poco las pautas de trabajo, que son a partir de acá a fin de año, tomar 10 concursos pendientes que quedan para designaciones de jueces de primera instancia, fiscales de cámara, asesores letrados, fiscales de instrucción y camaristas tanto del crimen como camaristas civiles. Bueno, vemos también que en este caso ya comenzó a trabajar, sabemos también que se va a tener que acomodar un poco con Marco Juárez, Córdoba, usted está por el interior, pero seguramente va a tener que asistir allí, ¿no?, a la ciudad. Sí, sí, en principio las reuniones en Córdoba del Consejo se realizan los días viernes y después cuando haya entrevistas personales o exámenes, iremos los días que requiera o que se convoque a tal efecto. Puede ser una semana completa estar directamente en Córdoba haciendo las entrevistas a los futuros magistrados. Básicamente, ¿cuál es la función principal que usted va a realizar? Yo como consejero titular integro la mesa junto con la doctora Cáceres Volati, que es miembro del Tribunal Superior de Justicia, el Ministro de Justicia de la Provincia, un académico de la Facultad de Derecho, un representante de los magistrados de Capital, un representante de los magistrados del Interior, un consejero de Córdoba Capital, también del Estamento de Abogados, quien habla como consejero por el Estamento del Interior, y dos legisladores. Esa es la mesa que integra el Consejo de la Magistratura de la Provincia. Es el órgano máximo que, digamos, examina y selecciona los magistrados para que ocupen los cargos. Quien después hace la designación es el gobernador, posteriormente después que pasa por el Consejo, con el acuerdo de la legislatura. ¿Se ha hablado de algún tipo de reforma en el Consejo de la Magistratura? Nos gustaría que nos cuentes sobre eso. Sí, se ha presentado un proyecto de instancia del Colegio de Abogados de Córdoba, que ha sido acompañado por la Federación del Colegio de Córdoba, de la Provincia de Córdoba, en el cual se intentan hacer algunos cambios en el Consejo de la Magistratura. O sea, está relacionado a los cargos de consejeros, cómo va a ser su función, otorgarles un poco más de poder, llamémosle así, de decisión, la rotación de la presidencia del Consejo, y por supuesto, cambiar un poco las pautas examinadoras que se hagan en el Consejo. Actualmente, el Consejo en las entrevistas personales tiene 40 puntos que se le asigna al aspirante. Después que pasa el proceso escrito, el Consejo tiene la facultad de evaluar al futuro magistrado y son 40 puntos que tiene para otorgarle. Eso se reduciría un poco y se le daría más prioridad a la parte técnica. Pero bueno, son proyectos, hay otras cosas más. Se ampliaría la mesa también del Consejo de la Magistratura con más representación por los estamentos de abogados. Así que bueno, eso es un poco el proyecto. Te lo estoy resumiendo, evidentemente, es mucho más largo y si en otra oportunidad te lo puedo explicar mejor.